Y anoche en el Castillo Hidalgo se realizó el lanzamiento del nuevo reality de nuestro canal Trepadores que tendrá como objetivo el ascenso a la cumbre más alta de América. 18 participantes subirán el Aconcagua para someterse a un intenso trabajo de preparación física que se realizará en un refugio que se está construyendo en el cajón del Maipo. Hasta el Cerro Santa Lucía llegaron ejecutivos de nuestro canal y personajes de la farándula que van a integrar esta aventura. Bueno, un proyecto que Mega busca marcar una diferencia en lo que hemos estado acostumbrados a ver en materia de realities. El programa será conducido por Pablo Maquena y pronto lo van a ver en horario Prime en nuestro canal. Un gran proyecto para Mega. Nos estamos poniendo pantalones largos. Queremos hacer un reality de muy buena calidad. Esperamos entretener al público, esperamos motivar el trabajo en equipo. Poder subir a la Aconcagua nos parece que es un reto muy entretenido, muy interesante. Trepadores es una nueva apuesta en reality show, una vuelta al género para el cual Mega se ha atrevido. Nos vamos a encontrar con un grupo de celebridades y anónimos de excepción luchando por una meta real, que es subir a la Aconcagua. Acá no se trata de hacer un ejercicio por hacer un ejercicio. Se trata de prepararse física y mentalmente para subir a la cumbre más alta de América. Espectacular. Todo parte del domingo. Sí. Realmente un desafío, pero gigantesco. No, y un desafío de verdad. Se imagina de llegar a la cumbre.